A gozar Ríe mientras puedas reír, goza mientras puedas gozar, entonces serás feliz ¿Para qué? Esperar por algo que tú no sabes si ha de llegar ¿Sabes tú? Si al doblar la esquina la barca fría te ha de llevar a gozar Que la vida es corta compa y hay que aprovechar lo que queda de ella para vivir Para vivir, para vivir Goza la vida como hago yo, como hago yo Goza la vida como hago yo, gozala como hago yo Goza la vida como hago yo, como hago yo Goza la vida como hago yo, gozala como hago yo Goza la vida como hago yo, gozala como hago yo Goza la vida como hago yo, gozala como hago yo Goza la vida como hago yo, gozala como hago yo Goza la vida como hago yo, gozala como hago yo Goza la vida como hago yo, 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 goza la vida como Oye, el orgullo de Monse, que mando diga como siempre Cantado, cantado Oye, camina, camina ¡Rico! ¡Rico! ¡Ahí! ¡Rico! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Rico! ¡Rico! ¡Lomo a la surda! ¡Se coge con la derecha, porque yo te va a buscar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí pasa! ¡Donde sea! ¡Capo es tuyo! ¡A correr! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.